Hola queridos amigos, soy Luis Alberto y bienvenidos a TV Hollywood. Prepárense para lo que puede ser casi imposible de creer. Se está comentando en varios medios estadounidenses que la cantante Rihanna volvió con Chris Brown, pero hace un año. US Weekly reportó que la reconciliación entre estos dos artistas es una realidad y que días atrás se hablaba de varios intentos por parte de la cantante para volver con su ex novio. Bueno, recordemos un poquito, ya que hay mucha gente que se olvida del episodio de hace tres años atrás. Brown golpeó salvajemente a Rihanna dejándola con marcas en la cara e inconsciente donde luego la cantante hizo públicas las fotos de la gran paliza que le habían dado. Una fuente cercana citada por US Weekly confirma que los enamorados están juntos desde hace un año y dice, ella lo va a visitar cada vez que está en Los Ángeles. Por otro lado, el representante de Brown aseguró que su relación con su ex es solamente de amistad. ¿Piensan que Rihanna volvió con Chris Brown? ¿Qué opinan? Amigos, no olviden de dejar sus comentarios y suscríbanse en nuestro canal en YouTube para que estén al día de todo lo que sucede en el ambiente artístico. Gracias por vernos una vez más en Clever TV.